¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Little Nightmares! Pero concretamente vamos a hacer un episodio especial, episodio número 4, de los 3 DLCs que incluía este juego. Tres historias diferentes, tres niños diferentes, en una misma zona donde suceden todas las aventuras y todos los escenarios por los que pasa Six, nuestro personaje de la historia principal. Que veremos que realmente tienen unos finales, intentan escapar, pero los finales no acaban siendo muy buenos seguramente. Así que nada, vamos allá, vamos a por el primer episodio y vamos a ir haciendo luego el segundo y el tercero. ¡Vamos allá! Bueno, pues lo dicho, aquí está la historia principal y aquí abajo nos queda el DLC. Así que nada, vamos a por él. Y le decimos que sí. No sé, porque se me queda aquí el ratón, ahí. Y a ver de qué va la historia esta. Por lo que veo aquí, vamos a jugar mucho en el agua, ¿eh? No sé, lo jugué una vez el DLC, pero no recuerdo la duración de ellos. Mirad dónde estamos. Mirad dónde estamos. Esta parte estuvimos con Six y, ¿veis? Es la zona donde estaban las camas. Por lo cual, aquí estaba el brazos largos, ¿eh? Espero que no venga. Por lo que veo aquí, lo que no tiene este tío es una luz, ¿eh? Joder, pues sin luz estoy jodido. Vale, creo que aquí hay algo. Hay un... Pero no tengo luz. Bueno, pues voy por otro lado. A ver. Ah, vale. Es por aquí. Míralo. No nos vamos a librar de este tío, ¿eh? Hostia, no sé si me va a ir. Como veis, estos escenarios ya los hemos hecho. Pero ahora estamos con otro personaje. Ah, mira, está la cama. Aquí estuvimos también. Pero la cama no estaba doblada. Así que, como os digo, este no tiene... Ah, no era esta la cama que cae con Six. Sigamos abajo. Está por aquí, ¿no? El amigo ese. Ahí va. Bueno, vamos a... Intentar escapar, ¿no? Estoy intentando ir por aquí. Pero no. Tendré que bajar, ¿eh? Tenemos que hacer el camino hacia atrás. Aquí había algo en su momento. Y ahora que no me vea esto. O sea, hay que hacer el camino para atrás. A ver. Eh, hay una niña ahí. ¿La habéis visto? Vale, vale. O sea, tengo que irme hacia la parte de allí. Por aquí, ¿no? Vale, y ahora aquí. Bien. Estabas haciendo el camino hacia atrás, todo. Esto estaba electrificado. Hostia, es que no veo nada, tío. Es que no veo nada. Es que no veo nada. Ahí va. Mira, pues esta también está escapando. Pero no sé si hemos de escapar con ella. Hostia, otra vez esto, es verdad. Vale. No sé si había coleccionables en el DLC. Creo que. Yo creo que no. Aquí es donde empieza todo, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Pero nos vamos por aquí. Por el desagüe. Vamos al agua. Que yo os decía. Algo me dice que el agua escondía cosas jodidas. A ver. Necesitaré algo, ¿no? No sé. La caja esta, quizá. Ahí. No se ve tan bien al personaje este. El pelo se le ve raro, ¿no? Se veía mucho mejor así, ¿eh? Sí. Bien. Lo tenemos. Voy a probar aquí si hay algo. Pero no parece. No. 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 Hombre. Por fin. Qué bueno. Y este va con linterna, además, ¿eh? Está bien más guay. Ahí va. Cuidado. Estos bichos, mierda. Está bien. Oh, oh. Cuidado. hostia no sube vale 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 se ha hecho la trama creo se ha ido un ruido aquí que no me gusta un pelo bien un punto de guardado no me mola nada el agua pero nada ya empieza ya está moviendo colores yo no sé estamos bien jodidos a ver que hay por aquí me tengo que tirar parece que sí todo indica que sí hostia no tengo que tirar por aquí creo no ah vale ya está claro me parezco tontito tengo que tirarles algo supongo para que vengan algo como esto quizá vale y ahora hacerles la trama que vengan todas eh y tú vale es que saltado tío se pensaba que estaba en el agujero bueno ya vemos lo que hay que hacer a ver a ver si vienen todos esta vez venga trama ahí vale vale la música que te va poniendo ahí suspense ese ruido vale habrá que ir por aquí no hostia a ver nada por aquí esto veremos que hace no a ver ahí hay otra cosa vale vale a ver a ver que pasa ah que bien tenemos que abrirla hasta aquí no ah no vale ok me tiro vale perfecto lo hemos hecho bien eh lo jodido de aquí es que cuando estás en el agua no puedes usar la luz y con hay tan poca iluminación que es un rollo por aquí no aquí se va a liar ya puedo tirarla wow míralo hostia cómo me pasa eso voy al sofá no es que no veo dónde está tiene uff sube buah no voy a llegar ¿verdad? no llego no llego buah uff que voy yo tío y aquí guau espérate edu está ahí al acecho tío vale venga nada uff buah oh que bueno uff uff como llego ahí desde aquí no a ver hostia y ahora que como lo hago esto tengo que cruzar ahí con el gancho a ver si le pongo el cebo es que no sé que hacer a ver si lo bajo más es que el problema es que como llego ahí tengo que forzar que se rompa o algo o que soy muerto es que no sé que tengo que hacer ahí a ver vamos a probar otra vez si a ver si me balance si me yo creo que me puedo subir es que me he de poder subir aquí me he de poder enganchar vale vale esto es lo que yo vale era más sencillo de lo que yo pensaba a ver bien ahora para ir a la otra banda vale yo creo que ahí está creo que si tiro esto lo distraeré y me podré ir quizá tendría que haber esperado quizás sí ha fallado vale vale lo he hecho bien lo he hecho bien a ver que hay por aquí parece que hay de subir no no sé si ya me he quitado lo del agua de encima no creo a ver aquí qué cómo subo ah vale por aquí supongo ahí vale vamos a tirar esto qué bien perfecto bueno una puerta va ah pues no como cojones abro a ver puedo empujarla no me deja he dejado por aquí ¿acuerda esto? no vale ok vale 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 es buscar el punto ahí hostia no que pereza bueno no creo que esté aquí el bicho este ¿no? vale debería intentar a ver si la puedo mover me estoy moviendo hacia adelante no sé si la estoy moviendo o no pero no pero no quiero subir lo que quiero es llevarlo a algún lado esta sí que la puedo mover tengo ni idea tengo ni idea a ver a ver por aquí vamos a moverlo así a ver y si es más sencillo a ver y si es más sencillo joder de verdad como me complico la vida a la toma ya bien podemos bajar por aquí cojonudo están atado para que no se escape ¿no? aquí volverá a salirme alguna babosa o algo seguro a ver la silla se ha quedado vale tengo un problema la silla creo que ha hecho algo que no debería haber hecho y si eso va así no sé cómo subiré uff por suerte vamos rápido vamos rápido vámonos bien pues suerte que he podido saltar por ahí porque creo que en teoría la silla era lo que tenía que hacerme subir pero bueno vale y ahora que que hay una que hay pues agua electrificada ¿no? fantástico vale bajo el nivel me imagino que tendremos que hacer como un puente ¿no? para entendernos me imagino y creo que tendremos que hacerlo ahí uno irá aquí uno irá aquí vale y el otro ahí y de golpe saltaremos al otro lado bien vale yo creo que aquí un poquito aquí un poquito aquí y este un poquito más aquí vale yo creo que lo tengo bien a ver qué pasa vamos a probar a ver si funciona ahora ahora que salte yo bien ¿sabes? buf bien sí, sí, sí lo hemos hecho lo hemos hecho hostia las duchas aquí no había estado yo ya qué bravabosas pues no sé si esto esto es un agujero para tirarse no te creo tío no te creo me han matado aló no pero no tío no hombre ah bueno es que al menos me han dejado puesto bien ah pero era para probarlo pero no te pueden matar así hombre o al menos que te den un logro por curioso por capullo es que he visto el agujero que a lo mejor es que es una trampilla para ir a algún lado hola míralo ya hemos visto al bicho el bicho buah el problema es que a ver cómo me escapo yo de este pavor bien ahora vendrá para aquí ¿no? buah ay ay no 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 llego ni loco tío había subido había subido ¿no? esto va a ser difícil esto va a ser difícil ya te lo digo yo me cago bueno bueno ¿dónde está? bueno puedo ir ahí no 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 sube me ha engañado tío esta zona me va a joder no me me gusta nada esto a ver puedo saltar ya venga venga nada 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 es que no se puede materialmente imposible a ver probemos vale voy a ir ahí otra vez al bidón va en serio me va a pillar ¿no? vale vale bien 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 ahí hay pescado entonces le voy a tirar el pescado lejos y ya voy a ir a la maleta bien vamos vamos vale vale va va vale vale no dime que llego por favor dime que llego ya viene no 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 va oh oh por dios que pesadilla tío espero llegar ahí ahora vale cuando venga el barco bien y ahora qué ahí ah pero cómo lo hago no voy a llegar es que no voy a llegar míralo no sé no sé cómo hacerlo tío a ver si hay algo mebría nada 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 madre de dios y ahora qué Ah, vale, por aquí Por ahí no había nada, ¿no? A ver ¿Puedo tirar esto? Ahí hay una palanca ¿Cómo llego a ella? A ver, ¿me puedo tirar aquí? No Tengo que tirarme al agua A ver Voy a mover esto al medio Yo supongo que esto luego No No me deja moverla Bueno, y ahora miraremos Es igual Ahora mismo no puedo Vale Vamos a vaciar esto A ver Bien Vale, ahora lo que voy a hacer es Poner esto en medio Para que pueda hacer el salto De un lado al otro Lo más posible Ah, no No, no Espera, primero Casi no podré subir esto Vamos a subir aquí Y voy a tirar el La polea Para poderla pillar Ahí Claro que no la veo A ver Un poco más atrás Ahí Para subir el agua Vale Vale Y ahora voy a poner la maleta en medio Porque yo creo que esto Será una de estas que se abrirá y se cerrará Ya verás Vamos a probar Que baje A ver Por aquí Un poco por aquí Vale A ver Vamos a probar Está más o menos en medio Y supongo que la puerta Se seguirá cerrando Despacio Así que voy a probar Ya veréis Va bajando Vale Vale Con lo cual Tenemos que Primero hay que activar el agua Y ahora A ver si llego Bien Hostia Otra vez No Agua No No Otra vez No Tío Que me dé tiempo No Vamos Vamos Eh Eh ¿Dónde vas? Tío ¿Dónde vas? Tío Nada Nada Para ti No me he subido No ha subido Ya me ha hecho lo mismo Ha vuelto a hacer la drama Tío Tengo que ir A ver A la reja Esa Que mierda Lo del agua Es que Puto DLC Venga Venga Sube V Aquí también Va Siempre Sí Que tú digas Hijo Es como que se lo Se lo voy a llevar Para abajo del todo Hola No sabía que lo rompía Si me hace eso Mierda Creo que la ha cagado La cagaste amigo Voy a electrificar el agua Creo Hostia Oh Y ahora qué Va Que venga Venga Tengo que tirar esto Creo Antes de que venga Por mí me lo he de cargar Tirar la tele Que se electrocute Jódete Ya está Me lo he cargado Me lo he cargado Ahora yo con cuidado Me lo he cargado Toma Asqueroso Moriste 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 Te imaginas que ahora sale De ahí Bien Buah Se acabó este desgraciado Lo hemos electrocutado Que bien Que alivio No sé si hay algo aquí Ah pues había coleccionables Quizá Uy ¿Qué pasó? Desapareció el personaje No me Uf Que no lo veía Creo que se había quedado bugueado Vale Vale Que bien Aunque Bueno Ahora estamos subiendo No sé si es bueno subir Porque arriba ya sabéis Quien había ¿No? Subimos mucho Demasiado Adiós Se acabó Nos pilló Escapamos de Intentamos escapar Por otro lado Había un nuevo enemigo Pero Volvimos a las garras Y mirad Aquí está Nuestro amigo Que está ahí abajo Era el que Justo cuando Nos captura Hermanos largas Bien Pues Justo terminamos Este primer DLC La zona del agua Y nos vamos a por el segundo Ya vale A intertotal de 3 Vamos Sin Sin más Vamos a por él Y a ver Que nos depara Que nos depara el día ¿No? Ya visteis que bueno Al menos la primera historia En realidad Si Bueno Está un poquito editada el vídeo Pero muy poco Salvo algunas cosas Para no ser repetitivos Pero Al menos el primero No duró más de una hora Yo creo No sé ni si llega la hora Así que vamos a intentar Hacerlos Todos del tirón Que creo que además Hace que la historia No se pierda ¿No? Mira aquí tenemos al siguiente Fijaros Aquí también con Six Estuvimos para llegar a las cocinas Si os acordáis Pasamos por aquí Pero No llegamos a bajar A esta zona Esta zona Nosotros seguimos adelante Con ella Y este es Nuevamente El personaje Que ahora ha caído En otra zona Parece que es una zona Como de Donde Donde está el carbón ¿No? Aquí están los bichitos Por aquí Evidentemente Ah no Mira este ya tiene Directamente luz Genial Lo que no sé yo Si Porque la cara O sea El niño es el mismo Parece No sé si es que quieren Que 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 digan que todos los niños Más o unos son iguales Excepto Six Que es distinta O que Es el mismo niño Que intenta escapar otra vez Porque recordad Que en el primer DLC Pues volvemos Hacia arriba Y el brazos largos ese Nos acaba metiendo En la jaula Otra vez Pero Claro Tampoco sé si Al final Si al final También Logramos escapar Otra vez Se ha metido aquí Vale Míralos Uy Mira aquí está Hay una luz Está lleno de bichitos A ver Se puede subir aquí No Pero aquí no llego Tampoco A ver Vamos a mirar Bien que hay por aquí A ver si hay algo Que me pueda ayudar A ver esto No Es como que se ha Ah se ha quedado atascado Espera Mira lo he ayudado Que bien Somos amigos Ah vale Mira le hace también La braza A lo mejor puedo usarlo Para que abra En la puerta Mira que bien O sea en este Por lo que veo Nuestros amiguitos Nos van a tener que ayudar Hostia Mira Es brazos largos No lo sé Mira aquí Que te llevaré Con tus amigos Ahí Ah bueno Vente Claro necesitaré Que tire de esto ¿No? A ver Como si para poder abrir Lo necesito a él A ver Ven aquí tío Tendré que evitar ¿No? Que no se escapen A lo mejor Intentan volver Vale Gracias amigo Ey Bien 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 Mira El ojo Niños Y aquí están ellos Son ellos Entiendo Que los que van dibujando Todo esto ¿No? A ver ¿Dónde vamos amiguete? Ahora Movemos esto A ver ¿Se puede mover? No Mejor puedo No sé Ah Me ayudará a él Vale Hay una trampilla El suelo es trampilla Creo Bien Gracias amigo Bien Anda ¿Lo podré ayudar? No sé Si llego Bien ¿Puedes Llego? Espe Espe Ahí hay alguien Ah Necesitaré Más de uno ¿No? Este nada Qué guay Este está guapo Es cooperativo ¿No? Tengo que Usarlos Vale Y es como Que nos hacemos Amiguetes A ver Si con dos Tengo suficiente Para que lo tiren Podemos liberar Al de la caja Sí Suficiente Genial Gracias amigos Voy ahora A salvar a este Bien Vamos allá Hemos de Claro Hemos de unirnos ¿No? Uno más Vale Y ahora ¿Qué quieres? A ver ¿Podemos abrirla? ¿Entre todos? Eh Falta uno ¿No? ¿Puedo pasar ya? No Nos falta uno ¿No les ha metido? Ven aquí amigo Venga va Ayúdanos Son un poco Por culeros Eh Venga Entre los tres Si ¿No? Buen trabajo Hombre También se agradece Una vez En este juego No estar solo Tío Siempre estás solo ¿Eh? ¿Qué hay aquí? Por aquí caerá carbón ¿No? Entiendo Vale Por ahí haremos Deberíamos hacer Que caiga algo Creo yo Y si estamos En las calderas Que bueno Ven a otro ¿Qué pasa amiguete? Ah Este ya estaba aquí Voy a mirar Si hay alguno más Escondido Vale Tenemos que abrir Esta puerta Vale Ah Mira 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 Que bueno Que gracia Bien Bien Que guay Hemos activado esto ¿No? Ah y la puerta También Hostia Hostia De un nido Esto parece Como un pedazo De puzzle Cuidado ¿Aquí se puede ir? No A ver Voy a mirar aquí Antes de ir por la puerta Vamos a mirar Que hay Que hay aquí Aquí hay una cuerda Por lo que veo Yo Que imagino Que me puedo Podré subir Esto no se debe Poder abrir Estamos subiendo Mucho aquí Y de momento No veo a ningún enemigo De momento A ver Vamos a mirar aquí La cajita La voy a tirar ¿No me dejan? Ahí está Vamos a mirar aquí Que hay Ahí va Esto falla un poquito A veces Que las escaleras Tendría que ser Más No moverse Alguna vez Ya te has subido Me da mal rollo Mirad Mirad Aquí Ya Me está empezando A dar mal rollo Esto Hostia Espérate Antes de nada Es que hay otra puerta Es que hay otra puerta aquí Nada Anda Anda Pues míralo No Es brazos largos Es brazos largos Que asqueroso Como te odiamos Cuidado Cuidado Bien Ahora hemos de ir Sin hacer ruido No sé que tengo que hacer Exactamente También os lo digo Hostia Hostia Hombre Como me ha visto Como me ha visto A ver No sé que tengo que hacer aquí Hay algo más por aquí No A ver No sé que No sé le gusta No sé No sé No sé Sin No sé containment Tengo que distraerle. ¿Cómo? Tenemos que distraerle, ¿no? Hostia, pero esto es una mierda. La ha encendido la sierra, vale. La tenemos encendida ya. ¿Y ahora qué? Venga, güey. Joder, esto va a ser chungo, ya os lo digo. ¿Ahora qué no venga? ¿Qué hace? ¿Figuritas el tío este o qué? Bueno, creo que la idea es esta. Vale. La idea es un poco que juguemos con esto, ¿no? Bien. A ver si consigo ahora. Mientras va por ella, tendré más tiempo, a lo mejor. Venga, va. Un poco de tiempo, tío. Vamos. ¡Oh, qué bien! Conseguido. Vale. Hostia, me lo ha puesto difícil el amigo, ¿eh? A ver qué hay por aquí. Esto es como... Un carro ahí. De alguna manera tendré que activarlo, ¿no? Digo yo. ¿Cómo? A lo mejor tengo que tirarle algo aquí. A ver. Podríamos probar, ¿eh? Espérate, aquí hay algo. Míralos. Hola, amiguetes. Ya vengo por aquí. ¿Puedo subir? Aquí hay manos. Que no me deja subir. Qué bueno, mimita. Bien. Vámonos. Solo hay uno, ¿eh? Suficiente a lo mejor para la escalera. Vamos a ver si me sigue. Genial. ¡Oh, qué bien que haberme escapado de ese otro! Cómo odio los brazos largos, tío. Vamos a ver si lo pongo aquí. Genial, amigo. Gracias. Y luego tenemos el carro este. Que no sé si lo necesito. Voy a mirar primero aquí. A ver qué hay. No hay nada, ¿no? Por aquí. Es que la verdad es que la iluminación es mínima, ¿eh? Uy. Qué mal rollo. ¿Cómo? Ah, que puedo ver varias zonas, ¿no? Aquí he estado. Era cuando lo de la tele, cuando lo despisté. Y aquí... ¡Hala! No, mirad. Con todos los zapatos. Una vez... ¡Ah! Hostia. Si estoy viendo esto... Es justo cuando derrota... Lo derrota. Cuando derrota al zapatero, tío. Bueno, a los brazos largos. Si no me equivoco. O sea que ahora ya... Se lo ha cargado. A ver, ¿aquí qué hay? Vale, aquí hay algo también. Vamos a ver qué hace esto. Ah, vale. Abajo, ¿no? Si el problema es... ¿Cómo bajo ahora yo? ¿Bondo? Ah, perfecto. ¿Puedo bajar? Sin matarme. He de poder, ¿por qué? La madre que lo... ¿Cómo lo hago? Ah, mira que bien. Ah, vale. Tenía que ir por las cajas, claro. Bueno, así soy yo. Perfecto. Perfecto. No puede ser verdad. Uf, no me he matado. Vale, ¿y ahora qué? A ver. ¿Me ayudará? ¿Qué tenemos que hacer con esto? A ver. ¿Y tú por aquí, amigo? No lo entiendo. A ver. No sé qué tengo que hacer aquí. Está... Este es complicado, ¿eh? Llevo como tres horas buscando y acabo de ver que hay una ranura justo ahí arriba. Tenía... Esto lo tenía que... Ya lo hacía bien yendo aquí, pero no lo que pretendía yo hacer. Pero es que hay una ranura aquí. Lo que pasa es que casi no se ve. Y ahora con... Me he dado cuenta tres horas más tarde. Bueno. Hemos llegado. Por lo menos... Yo aquí, por supuesto, no llego ahora. No. Vale. Aquí hay un interruptor. No estoy entendiendo. Vale, tenemos que hacer que se encienda esta máquina, supongo. Hostia, esto me acuerdo. Creo que entre el carbón aquí hay un montón de bichitos. Vamos a encontrarlos. Pero corrían mucho, tío. Esto me costó un huevo. También me acuerdo en su momento. Tengo que saltar encima, tío. ¿O qué? Ahora... Tengo a uno, ¿vale? No sé si hay más. Y ahora esto ya lo dejo aquí. Venga. Pequeñazo. No sé si hay alguno más. No parece, ¿verdad? A ver, si ahora puedo usar a este que he pillado aquí para que tire de la palanca me diría genial. Oh, espérate. Vamos primero a probar. Vamos a abrir esto, si podemos. Para que venga el otro que hay ahí. Bien. Ya somos dos, vale. Bien. Y ahora a ver qué pasa con esto. Un poco más desde aquí. Vale. Bien. Hola. Se ha venido por aquí, ¿no? Comort. A ver, ¿y si ahora hago el revés? ¿Chufo esta? Saldrá. Mierda. Pero ahora... Otra vez a cazarlo. Oh, ha sido fácil este. Bien. Vale. Tenemos todos, creo, ahora. Yo creo que los tenemos todos. Y a lo mejor ahora con los tres podemos empujar el carro hacia allí, ¿no? Venga, todos. Ah. Esperamos que haga bajada, ¿eh? Cuando haga bajada, tíos. Ahora. Hombre, ahora somos tres, tío. A ver si puedo. Dime que podemos, por favor. ¿Lo hemos subido? Sí. Oh, qué bien. Hecho. Perfecto. Vale. Ahora. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Puedo subir a uno aquí? A ver si me puedo colar yo. Yo no quepo aquí. A ver. Por aquí no entran y suben. A ver. Y si intento subir ahora por el armario. Si pongo esto cerca del armario para subir. A ver. Me pongo aquí. Subo yo. A ellos no los puedo subir, pero aquí hay manos conforme. Pues mira, toma ya. Me podía subir. Vale, qué bien. Vale. Pues saltamos. Y me meto aquí. Vale. Ahora cuidado, que no quiero liarla. Bueno, pues otra sala, ¿no? A ver. ¿Puedo abrirles a los colegas? Sí. Ahora sí. Bien. Yo imagino. Vale. Que tenemos que ahora romper la puerta. Vale. Ahora sí que a empujar. Y cuando se pueda. Venga. Otra vez. Es que está tan lleno. En eso falla mucho el juego, ¿eh? Los controles no son muy buenos. No está muy bien montado esto. Venga, va. Igual que cuando subes, lo que os decía, escaleras y tal. Debería ser un poco más fijado para que sea más real, ¿no? Que no. Tú no te caes subiendo las escaleras. Vale. Cuando esté para abajo, lo tiramos. Bien. Ala. Pasamos. Y aquí es donde vamos. Era solo para volver. Qué fuerte. ¿Estás diciendo que todo esto era para volver aquí? Bueno, pero... Ah, vale. Que a lo mejor... Ya lo entiendo. Vale. Y aquí ahora los tiro y... caerán ellos también. Uno, dos y tres. Ala, bien. Y supongo que ahora al tener... hará que la máquina vaya más rápido todavía. Vale. Veis el indicador. ¿Veis el indicador? Yo creo que ahora haremos que vaya más rápido, ¿no? A ver. Vamos a mirar el que hay aquí, porque es que ni lo había mirado. Es que hay otro. Madre, que lo parió. Es que aquí hay más. Venga. Trabajar. Ven aquí. Y otro se ha escondido, ¿no? A ver. ¡Ejey! Otro más. Vamos. Venga, todos para allá. Venga. A trabajar. A ver ahora, ¿qué hacen? ¡Qué espectáculo, eh! Bien. Ah, y ahora puedo subir. Tendré que ir por ahí arriba, ¿eh? O no. No sé qué he hecho. Bueno, ellos siguen dándole. No sé qué hacen, tío. Va el piñón, ¿eh? La caldera. Pero había otra cosa ahí que no he mirado. O sea, las cagas estas. Aquí hay algo. No he llegado a ir. Aunque huele a trampa, ¿eh? Pero bueno. A ver. Ah, mejor era para encender esto, ¿eh? A ver. Toma ya. A ver. Se han fundido, tío. Los plomos. A ver. Ahí. ¡Oh! Me parece que aquí estará el amigo, ¿eh? Buah. Vale. Aquí creo que lo que hemos de hacer es no tocar el carbón. Míralo. Buah. Mal rollo, tío. Uh. No me ha pillado. No sé cómo, ¿eh? No sé cómo no me ha pillado ahí. A ver. Uf. Cuidado. Buah. Yo creo que tengo que meterme por aquí, ¿eh? Buah. Ahora no veo nada. Uf. Qué mal rollo, tío. Que está aquí. Está justo ahí. Y ahora, ¿qué? ¿Qué hago? No puedo escapar ahí. A ver. Espera, espera, espera. Buah. Uh. Estoy muerto. Sí, pero, espérate. Es que. A ver. ¿Y qué tengo que hacer aquí? No tengo ni idea. Es que la puerta está cerrada. Buah. No te creo. No puede ser, ¿verdad? Pero, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Y me van a hacer desde el principio, claro. ¿Qué tengo que hacer ahí? Claro. Ahora, si quiero abrir esto. Se funden los plomos. Para salir de aquí, tendría que irme. Tengo que volver a funcionar esto para hablarme de aquí. Bueno, una. Y yo creo que uno funciona. Es el otro que no funciona. Pero, ¿y tengo que llevarlo o algo? ¿No puedo sacarlo ahora? A ver. A lo mejor tengo que llevármelo. ¿Pero a dónde? Es que no lo sé. ¿Qué tengo que ir con esto a algún lado y cargarlo? Es que no me acuerdo, la verdad. Vale, pues algo me... Algo me he dejado aquí. Algo me he dejado. Y... Míralo, aquí está el amigo. Otra vez. Pues yo me... Supongo que no voy por el sitio correcto o algo. Vamos a vigilar. El carbón, sobre todo. No pillar el carbón. Y a ver si encuentro el camino. Es que no se ve nada, tío. Es que lo veo tan oscuro. Pero tan oscuro todo. Ahí, al final, no podía ir. Porque es que no había nada. A ver. Espérate, ¿y esto qué es? Espérate, espérate, espérate. ¡Oh, me voy a pillar! ¿Aquí hay algo? ¡Uy, cuidado, carbón! ¡Eh, eh, eh! Escaleras. ¡Hostia! ¿Va a venir? ¡Uf! Me pilla. ¡Mierda, tío! Aquí no me puede pillar. Tengo que esperar un momento. ¡Oh, no te caigas, cerdo! Vale, el carbón me tapa, ¿eh? El ruido. Bien, bien. Bien. ¡Uf! Pues lo he visto de milagro, ¿eh? Lo de la luz. ¡Oh! ¡Cómo odio el brazos largos, tío! Yo creo que es de todos los de Little Nightmares. Del uno. El que más miedo me da, tío. El que más miedo me da. Y va y me lo pone otra vez. Vale, ¿aquí qué hay? Aquí hay como unos armarios. Mira, aquí hay una mano. Pueden ser pistas, ¿eh? Ah, y se pueden abrir. Vale, aquí hay algo, ¿eh? Vale. A lo mejor quieren que suba. A ver. Eh, se cierra. No, 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 no. A ver, voy a abrir. Aquí hay algo más. Me queda este. Venga, aquí, hombre. Vale. A lo mejor tengo que subir. Si pongo la... A ver. Probamos de poner la silla. Aquí, ¿no? Pues sí, puedo subir. ¿Por qué me late tanto el corazón, tío? Es que me hace el mando todo el rato. Boom, 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 boom. ¿Me da mal rollo? Que pare, por favor. Ostras. Y aquí, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿La luz? Ah, la luz. Vale. Bien. A ver, ¿y ahora dónde vamos? Supongo que hemos de buscar el fusible que nos falta, pero estamos haciendo aquí lo que no está escrito. Oh, aquí habíamos estado también. Pero esta puerta estaba cerrada. Aquí ya habíamos estado también, creo, ¿eh? Con SIX habíamos subido por aquí. O no, ¿eh? A lo mejor ahora me confundo. Todo me parece igual ya. Vale. Sí, sí, sí. Habíamos estado aquí. Joder, sí habíamos estado. Claro. Lo que pasa es que ahora... Ah, mira. Fusibles. Y ya nos dirán claro cuál es, ¿eh? El bueno. Como 300. Pero solo uno bueno. Bueno, aquí entiendo que tenemos que jugar con... Uf, qué mal rollo me da eso, tío. Tenemos que jugar... Con los cajones, ¿no? Para llegar. Ahí. A ver. Si abro este... Este no se abre. Bien. Vale. Y ahora... Vale. Bien, tenemos el bueno. Que al menos, además, me dará luz. Para ir a la siguiente zona. Porque tiene luz. No te falta... Pero aquí estará el colega fijo, ¿eh? Es que digo yo que sí. O sea que lo bueno es que no ve. A ver. Estamos en el mismo sitio de antes. Maldito sea, tío. Claro, claro. Es que habíamos subido las escaleras. Ya nos hemos vuelto a bajar, es verdad. Me va a seguir, ¿o qué? Lo tengo detrás, ¿eh? Lo veis, ¿no? Es que me da mal rollo, porque... Sí me ve. Pero no quiero ir rápido. Ay, Dios. Me va a pillar, tío. Me va a pillar, eh. Ah, es que puedo ir así. No te jode. Vale. Cuidado, ¿eh? Están encendidos. Hola. ¿Cómo? Me meto aquí, ¿no? Ah, vale. Joder. Digo, ¿qué pasa aquí ahora? Ay, wow. Si había más. Fantástico, hombre. Se ha metido por aquí. Sé que hay como unos coleccionables, ¿eh? Pero... Que son como unas botellas. Creo que en el primer DLC lo pillamos. En este... No he visto ninguna. Bueno, o sí. Si lo he visto no me acuerdo, la verdad. Mira, aquí necesitaremos esto, ¿no? A ver aquí qué hay que hacer. A lo mejor. Me parece que sé lo que tengo que hacer aquí, ¿eh? Primero tengo que buscarlos. ¿Qué había? ¿Tres? Ay, Dios. Se me ha metido por aquí. Mira, uno. ¿Eran tres? Otro... Míralo, aquí está. Bien. Lo he pillado rápido. Lo he pillado rápido. A ver. Esto. Me lo puedo llevar. Necesito a ese. ¿Me ayudan o qué? Si lo llevo al extremo. A ver. Ay, no, no sé. Ahora cuando vuelva lo va bien. Muy bien. Me ha cerrado la subida. A ver. ¿Vuelve a bajar o qué? Sí. Hostia, pero no tiene... No tiene fuerza. Ah, ¿por aquí? Qué bien. Bueno, espérate. Lo he dicho muy rápido. Lo de muy bien. Bueno, parece que sí, ¿no? Ajá. Bien. No podía llegar más porque están abiertos. Pero sí que puedo. O sea, no. No te quedes ahí. Ahora lo tengo. Mira, es el dibujante. Ya lo hemos descubierto. Bien. Ah, va. Vámonos. Vale. Ya con todos ellos. Si vienen, ¿eh? Esa es otra. Falta que venga. Este se me ha quedado ahí. Venga, va. Ven. Vámonos, chicos. A veces se quedan enganchados. Vale. Y ahora creo que lo que tengo que hacer. Es. Subirlos ahí, ¿eh? Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y ahora yo, ¿no? Ah, pues no. ¿Eh? Oiga, adiós. A ver, ¿qué tengo que hacer? A ver. Pero, ¿qué? ¿Y qué hago ahí? ¿Cómo los...? ¿Cómo los...? Pero... No lo entiendo. Los necesito, ¿no? Claro. A ver, ¿cómo lo hacemos esto? Necesitamos que la puerta se quede ya abierta del todo, ¿no? Ah, claro. Joder. Y la caja aguantará la puerta. Ahora lo he entendido. No es para saltar yo. Es para que la puerta luego no se cierre. Idiote. Bien. Venga, venid. Joder. Yo te lo juro, ¿eh? Venga. Vamos. ¿Os tengo que meter yo también? Joder. Uno. Al menos no te sigue luego cuando ya lo has puesto en el sitio, porque si no, ya sería la hostia. Este me está gustando, ¿eh? Realmente. Porque esto de que... Me recuerda un poquito a Inside cuando controlas a tantos tíos y a la vez, casi al final del juego. Está muy bien, porque es un poquito más original, ¿no? Bueno, en teoría... Ahora, si uso o no de ellos, podemos abrir la puerta, ¿no? Vale. Amigo. Vente. Bueno, y ahora ya... Yo ya no sé qué me falta, ¿eh? Ya los tengo a todos, creo. Falta uno, tío. ¿Dónde está? Es que me falta uno. Ah, no. Vale, vale. Venga, nos vamos. Yo creo que esto ya... Adiós, amigos. Gracias. Hemos salido de las calderas. A ver dónde llegamos ahora, ¿sabes? No sé si es el final ya. No creo, ¿no? Vale. Bien. No, no es el final. Pero hemos salido, ¿eh? Perfecto. Pues ha sido largo, ¿eh? Llegar hasta aquí. Eh, hay otro amiguito. Hola. Hola a tú. Hola a tú. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Pequeñajo. Ay, qué mal rollo. Vale. Esto me suena, ¿eh? Esto me suena. Yo aquí ya he estado. Eh, te he visto, amigo. Hola. Aquí hemos estado. Venga, chicos. Hola. Mira, mira los todos. Ayudan. Qué guay. Ah, lo hacen ellos. Gracias, amiguetes. Vámonos. Es como que nos hemos ganado su confi, ¿no? Venga, para adentro. Vámonos. Uy. Ah. A ver. Ahora. ¡Hala! Todos adorándolo. Adora al horno. No. 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 Y ahora, ¿qué? Hay que hacer algo aquí. No veo salida. A ver. Ah, sí. Aquí arriba. Hay una grieta. Pero, ¿cómo? ¿Cómo subo ahí? A ver, ¿por aquí? Ah, por aquí. Buah. Ay, qué mal rollito. Ahí va la hostia. Qué cojones. Hostia, aquí está la jefa, ¿eh? ¿Me ha visto? Es como que nos captura. Buah, nos descubre. Claro, nos creemos que ya hemos salido. Pero hemos ido a parar al sitio más jodido de todo el barco, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues, segundo DLC ya también, ¿eh? Nos vamos a por... Ahora, si nos vamos a por el tercero... Ah, no. No se ha acabado. ¿Qué no se ha acabado? No se ha acabado, ¿no? ¿O sí? A ver. Este es el tercero ya. Es que ahora no lo entiendo, ¿eh? A lo mejor no. A lo mejor no se ha acabado. Pero no sé si este es el... Ay, perdón. No sé si es el tercer DLC ya. ¿Estamos en el tercero justo? No lo sé. Vamos allá. A ver. No lo sé. A lo mejor no. No lo sé. O sí. Sí. Qué bueno. O sea, que sigue la historia. Ah, pues a lo mejor es que se me cortó en el primero. El primer DLC se nos cortó cuando nos captura al manos largas. Y a lo mejor lo que lo sigue continuo, ¿sabes? Pues creo que sí que estamos en el tercero ya, ¿eh? Voy a mirar bien esto. Hay un gran ojo. Un gran ojo. Vale, vale. Pues sí, estamos en el tercero. Mírala. Amiga. Vale. Perfecto. Pues es un vídeo directo. O sea, en teoría, los DLCs se juegan seguidos y es el mismo personaje. Ahora lo acabo de descubrir. O sea, que como se nos cortó de un error el juego, justo cuando terminamos el primer DLC, pues no lo pude ver. Que seguramente hubiera seguido justo y hubiéramos sabido qué pasa después de la jaula. Parece que pudo escapar, ¿no? Estos son los aposentos de la dama, ¿no? ¿Parecen? Se puede ir por aquí. Sí, sí, sí. Que haya algo no es otra cosa, pero se puede ir. ¿Qué hago? Qué raro, ¿verdad? Hay una puerta. Pero hay una puerta que no se abre. Vale. Joder, qué oscuridad, tío. ¿Y aquí? Se oye música. Uy. Ah, mira, estos son los frascos que os digo, que son los coleccionables, ¿no? Que son los que, en teoría, se rompen. Bueno, no me he dejado todos, ¿eh? No los hago, pero bueno. A ver. Joder, se apaga la luz todo el rato. ¿Cómo ver esto? Es que el problema es que a oscuras no se ve nada, pero nada. Literalmente nada. ¡Oh! Una llave. Mirad, otra llave. ¿Tengo que correr o algo? La verdad es que la pava esta no se entera de nada, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Hay una llave ahí. Para conseguirla no sé qué tendría que hacer, pero bueno. Hostia, si era como muy puzzle todo este... 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 Este del Ecer a todo puzzles. Vale. Ahí va, aquí hay otro. ¿Dónde se ha metido? Hostia, aquí hay unas figuras. Unas figuras y unos símbolos en el suelo. Cuadrado, cuadrado, círculo, triángulo. Entiendo que necesitaremos algo con esos símbolos, ¿no? Y ponerlos en estas losas. ¿Vale? Se mueve. Voy a dejarme algo de luz. Porque, joder, si no... Ya lo que me faltaba, ¿sabes? Por aquí no hay nada más. A ver, arriba. Mira la vida. Aquí está nuestra amiguita. ¿Por aquí hay algo? Sí, sí. Es que hay un montón de sitios. Vale. Aquí hay una pieza que tiene el símbolo de cuadrado. Ok. Pero... Creo que si la toco, se abre... Sí. Vale. Algo hubiera pasado, ¿eh? Necesitamos tener algo que lo cambie, me parece. Vale. Esto por aquí. ¿Qué más hay por allí? Ahora, este lado. Vamos a investigar bien. Vale. Esto me suena... Me acuerdo que... Esta parte de aquí se tenía que... Estos libros se tenían que volver a poner en un orden concreto. ¿Veis que tienen aquí unos símbolos? Algunos. Pues les falta su parte. Creo que esto... A ver... Voy a mirar, ¿eh? Si encaja aquí. No. Hay que encajarlos... Hay que ponerlos en el orden. Este es uno, ¿veis? Hay que mirar bien, ¿eh? Este no sé cuál es. A ver. Es que no veo nada, tío. Vale, este no. A ver... Este creo que va aquí. Vale, y luego, no sé si me faltan más. Me falta este del medio. Que creo que estaba... Es que esto sí que me acuerdo de trocitos. Creo que tenemos que subir. Y aquí había el fall que falta. Vale, pero esto... Vale. ¡Oh! No te mates. Vale. ¡Uf! Pero esto lo tenemos que mover. Para poder pasar al otro lado. Ok. Vale, ya tendremos algo aquí, ¿ves? Ya tendremos algo resuelto, porque no me acuerdo qué hacía, ¿eh? Cuando lo consiga. Hay que tirar este libro al suelo. Y es el que nos faltaba de estas tres colecciones. Pues allá va. Vea, ahora volvemos por aquí, porque si no me mato. Genial. Sí que había bastantes puzles, ¿eh? ¡No! Escúchame, ¿eh? Si es que me ha agarrado. Me ha agarrado. Creo que solo me falta este, ¿eh? Y algo se abrirá. Creo que se abría... Una nueva zona o algo. Me parece. A ver. Ah, no. Perdón. En el centro. Ahí está. Sí, señor. Vale. Primera parte del puzzle encontrado. Ah, mira la figurita. Esta. No sé si hay algo más aquí. A ver. No parece. Vale. Entonces, la pillo. Y entonces esta, no sé si la puedo cambiar. Por la que había en la puerta. En esa puerta de antes. A ver. Mal rollo, tío. Vale. A ver. Dejadme probar, ¿eh? Ya está. Hemos engañado a Matrix, tío. Perfecto. Perfecto. Y esta yo creo que debe ser la que va en una de las piezas. Vale. Lo último es que subir aquí arriba, ¿eh? También. Que hay las escaleras. Pero supongo que también podré mover la escalera esta de ruedas. Para poder subir a la parte de arriba. Vamos a poner esto en su sitio. Vale. Que va en el cuadrado, ¿no? Ajá. A ver. Es que aquí no hay una cosa, ¿eh? No sube, ¿no? Aquí. Bueno. Esto. Ahora vamos a ir arriba a ver qué hay. Este ya os digo, ¿eh? Este es tercero. Al menos la primera zona. Esta, recuerdo. Es mucho, mucho, mucho de puzzle. De ir resolviendo. Cosillas. Aquí es suficiente, ¿no? Y aquí también hay puertas distintas. Una con candado. Que no sé si será la de... Espero que no sea la de la llave de la amiga. A ver. Esto, a lo mejor, tiene que enfocar. Vale. Hay varios ojos. Y a lo mejor lo que tiene que enfocar es... Hay que cerrarlos, ¿no? Hay que cerrarlos, ¿no? Hay que irlos cerrando. A ver, ahora tengo tres. Tengo dos. Si bloqueo, solo se encenderá una luz. Vale. En teoría... Es que solo hay tres. Ah, pero se vuelve a mover. Entonces lo que pasará es que... A ver. Se me va a quitar, ¿no? A ver. Y si hago esto... A ver. Vale. Tengo tres ojos. Es que llevo tres horas dándole, ¿eh? Tengo los tres ojos cerrados y solo hay tres luces. Con lo cual es que solo puede ser esa. Entonces... ¿Me queda este de aquí? No te jode, tío. Con la linterna era. La madre que me parió. Tres horas, ¿eh? Tres horas para descubrir esto. Ahora acercarme porque ya no sabía qué hacer. Pues hala. Perfecto. Es que tampoco era tan difícil poner las tres. Realmente solo con ir bloqueando. Para que no se muevan todas. Suficiente. Vale, ahora estamos en otra zona. Espérate tú. Hostia, qué mal rollo, tío. Da muy mal rollo esta zona, ¿eh? Oh, sí. Mira, mira, mira. Aquí hay alguno de los malotes, ¿eh? Fíjate, ese es el del agua. Y luego hay... Este señor es muy divertido. Vale, ya me acuerdo de esto, creo. Porque este también me costó un montón descifrarlo. Y de este me acuerdo, creo. ¿Veis? Aquí luego hay una sala con cuadros y botones, ¿vale? Entonces, hemos de buscar a los señores que estén aquí y que salgan luego en el otro mural. Y darle a los botones de los que salgan. Este salía porque es muy divertido. Entonces, este señor, que es una con la boca muy grande. Este, que es con una cara muy deformada. El bebé. Una señora muy siniestra. Repelentis. Un tío con gorra. Y un niño. Hay que ir apretando los que aparezcan allí, ¿vale? A ver, vamos a mirar bien. Porque, claro, como está a oscuras... Este lo tenemos claro, ¿no? Vale. Ese también sale del pelo largo. El de la gorra. Vale, pelo largo. Ahí hay un gordaco que creo que salió. Ah, míralo, míralo. El señor del flequillo. Flequillo. El raro. El del gorro. Y este creo que era. A ver. Vamos a mirar, ¿eh? No sé si sigue en un orden también, pero bueno. Este salía. Vale. Entiendo que si la cago... Este también sale. Se apagarán las luces. Este no me suena. Ese sí. Este estaba. Y el del gorro, ¿no? Y este estaba. No sé si hay alguno más, ¿eh? Me falta alguno. La niña creo que era. Ay, vale, he cagado. Vale, hay que mirar bien. Me falta alguno. Me falta alguno. A ver, aún me he dejado alguno, ¿eh? Ese gordaco, no sé si está. A ver. Es que... Es que no sé cuál me falta. El bebé. El bebé. Me faltaba el bebé, creo. Vale. Entonces, este sí. Vale. Este está. El bebé. Este también. Y... Era este, el del gorro. Bien. Vale. Bien. Hostia, espérate. Buah. Algo me dice... Que esto va a estar mal. Esto va a pasar algo aquí. Eh, hay algo. ¿Qué es? Ay, mira. Esto, hostia. Esto sale también en Zelda. Que haces ofrendas, ¿no? Con alimentos. Mira, pues sabe un coleccionable. Se lo robo. Me lo como yo. Hala. Vale. Yo creo que en cuanto pille el bicho este... Es el del triángulo. Vale, vale, vale. Vale, genial. Vale. Esto hay que evitar las luces ahora. Uf. Entiendo yo que es así. Uf. Va. Vale, vale. Vale, vale. Uf. Buah. Lo hemos conseguido. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Tiro. Había algo moviéndose, tío. Qué mal rollo. De acuerdo que había un ascensor aquí que yo en su momento no me había dado cuenta. Pues me falta una pieza, ¿eh? Que ha de ser la de la llave. Pero... 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 ¿Cómo lo pillo? Ajá. Curioso. Este está aquí. Oigo. Buah. ¿Qué es? Voy a pillar la llave, ¿eh? ¡Oh! Vale. Ya me acuerdo de esto. Buah. Tengo que ir con cuidado con esto, ¿eh? Buah, ya me acuerdo de esto. Esto va a ser horrible. Estos bichos serán una mierda, tío. Hay que acabar con ellos. Ya, ya. Pillo la llave. ¿Qué? Pero si le he dado, tío. Pero qué dices. Pero qué dices, tío. Desgraciados. A ver, ¿puedo pillarla? A ver, ¿puedo pillarme ya? Sí, me largo, ¿eh? Ay, Dios. ¿Cómo lo hago? Por el ascensor. Por el ascensor. Buah. Qué mal rollo, tío. Aquí estará la otra figura que falta, ¿no? Supongo. Aprende la luz. Que se va a liar pardísima aquí. Buah. Qué mal rollo, tío. Qué mal rollo. Uy. No. Ah, mira que hay una. Otro coleccionable de esos. Bueno. ¿Y dónde voy? Hola, hola. Ah, aquí. Seguro que está lleno de enemigos esto. No. No, no. Bueno, eso me detien. No. ¿Qué? No, no. ¿Enato de 오케이 cyclearo? No, no. ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Súbete, gilipollas! ¡Qué mal rollo, tío, esta zona! No me está gustando a nada. No me acordaba yo de esto. ¡Ah, que me caigo! Vale. ¡Vámonos! ¡Uff! No te creo. Hay una luz. Mientras haya luz, creo que hay vida. ¿Y ahora qué? Pues me ha dorado mucho. Por aquí. ¡Uff, uff, 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 uff! ¡Uff, uff, 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 uff! ¡Ay, Dios! ¡Ah, el brasero! ¡A ver, no! ¡Uff, pensaba que me mataba! Esto no se ha acabado, ¿no? ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! No. Es que no puedo. Es que es imposible, tío. Yo me parezca ir peña, tío. Por aquí. La trama. ¡Adiós! ¡Joderos, cerdos! ¡Oh! Mira, lo primero que voy a hacer es cargarme esto. Venga. A ver, ¿y ahora qué? ¡Oh! A ver, esto hay que quitarlo. Mírala. La que faltaba. Pero ahora, ¿cómo salgo de aquí? A ver, es que parpadea esa luz, tío. Y si... Espérate, que no será una... Espera, ¿eh? ¡Joder, toma ya! Era una... Era un... Para abrir eso. Vale. Bien, mirad dónde estamos, ¿eh? Perfecto. Hacia la sala de las figuras. Solo nos quedaba esta por poner. Lo está guardándolo. Está toda oscura ya aquí, ¿eh? Pero aquí no. Venga, va. La ponemos aquí. En principio, ahora esto debe abrir esta puerta, ¿no? Que es la que nos faltaba. Y aquí ya... Otra vez seguro que está lleno de coleguitas. Pues aquí es donde estaba el combate final con Six. Tiene mala pinta esto, ¿eh? Ya me los aviso. Aquí me va a ver. Ah, mirad cómo es su rostro. Claro. En realidad es vieja. Absorbe almas para mantenerse ya joven. Ahora hemos descubierto su secreto. Vale, me parece que esto es el final, porque aquí nos va a ver, ¿eh? No se ha acabado, no se ha acabado. Corre, corre, corre. Ay, 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 ay. Buah. Tío, esto sí que me da mal rollo. Yo corro, ¿eh? Es que... ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué? Buah. Qué mal rollo, tío. Eh, hay una puerta. Pero nada. Sí, ha de ser aquí entonces, ¿no? Ah, no. Aquí hay otra. Ja, ja. Ahí va. Estamos jodidos. Ah, se ha abierto ahora. Buah. 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 Nada. No podemos huir. Otra alma más. Al final... Este no escapó. Vale. Pues ahora sí creo, ¿eh? Ahora sí que hemos hecho los... Los tres DLCs de la aventura de este... De este personaje. Y mira. Ja. Cuidado a esto, ¿eh? Que ahora me acuerdo. Lo quito la cámara para que lo veáis bien. Nos ha convertido. Así ahora sabemos que todos los niños, una vez les come, les roba el alma para mantenerse ya joven, se convierten en los bichitos estos. Mirad dónde estamos, ¿eh? La zona de la comida, ¿no? Debe ser esta ¡Adiós! Ah, mira, pues todavía no está el juego, perdón Vamos a darle No le debe quedar mucho, ¿eh? No puede quedarle mucho, vaya Pero bueno, aquí, yo creo que ahora estos Aquí ya nadie nos va a hacer daño, ¿eh? Estos tíos ni... Vamos, pasan de nosotros, total Nos han quitado el alma, ya no... No somos nada Estamos huyendo, pero bueno, lo he dicho No salió bien el tema Vale, por aquí El famoso ascensor de la amiga ¿Podemos tirarnos por aquí? Sí, debía... ¡Ay, Dios! Ya me acuerdo de esto Vale Vamos a comer una salchicha Me estoy... Creo que ya Me voy imaginando lo que va a pasar, ¿eh? Esta escena... Salía en el juego principal Si os acordáis Tenemos al amiguito Que bueno, ya no estamos solos Todos estos son... Niños que no han salido de ahí Como nosotros Y esta escena en la historia principal Justo aquí Si os acordáis Seeks aparece Cuando está muerta de hambre Pero en vez ya por primera vez de comer comida normal Se come a uno de los bichos Es como que ya pasa esa frontera, ¿no? Ahora sí Ahora sí Terminados los... El juego principal Y terminados los DLCs de Little Nightmares Así que nada Ahora sí que Para el próximo... Para la próxima serie Vamos a traer Little Nightmares 2 Para ya llegar, llegar, llegar A 31 de octubre Halloween Así que... Vaya mes de terror, ¿eh? En fin Nos vemos muy pronto Y adiós ¡Suscríbete!